Hola gente, bienvenidos a una nueva reseña. Hoy voy a reseñar lo que ya dije, los carruajes de Bradley, de Hiroaki Samura. Es un tomo único y bueno, antes de meternos en harina vamos a hablar un poco de Hiroaki Samura, para el que no lo conozca. La verdad es que es un autor que en Japón tiene bastantes obras, muchas de tomo único, cortitas, y su obra más importante así y más longeva ha sido La Espada del Inmortal. Una obra que es mundialmente conocida, que trata de las aventuras y desventuras de un samurái que es inmortal. Y va acompañado de una chica Rin, que se llama Rin, a la que le hace de guardaespaldas porque quiere vengar la muerte de sus padres. Y bueno, es una obra de 30 tomos, que salió en España, pero bueno, lamentablemente era de Glenad, EDT, y está más o menos descatalogada porque la editorial desapareció. Hay algunos tomos, todavía se pueden encontrar algunos tomos, pero hay unos cuantos agotados. El último tomo que quedó en el aire lo sacó Planeta, que era el número 30, y terminó la colección. Es una obra muy recomendable, es una de mis favoritas, pero claro, no la puedo recomendar porque está semi-descatalogada, así que a no ser que la podáis encontrar por ahí de segunda mano, cosa que veo difícil, pues no la podéis leer. Una pena. Otra obra que también sacó Glenad en España de Iroaki Samura fue esta, Ojikoshi, también llamada La Mudanza, que es un conjunto de historias cortas de Iroaki Samura. Básicamente contiene tres el tomo. La que da nombre, que es Ojikoshi, que es la que ocupa casi todo el tomo, que es una comedia romántica. Luego tenemos otra historia que está protagonizada por una mangaka. Es una historia así más de corte cómico, donde le pasan desgracias, luego le pasa algo bueno, le van pasando desgracias, luego le pasa algo bueno. Y así va toda la obra, la verdad es que es muy divertida esa obra. Y al final lleva una mini historia que es, pues es un viaje que hizo Samura con su editor por ahí en Japón. Y bueno, no lo cuenta en clave de humor. Y bueno, estas son las obras que han salido en España, como tiene muchas más. Y también salió Ojikoshi, que es la que vamos a reseñar hoy. Ojikoshi, perdón. Los Carruajes de Bradley, que es la que voy a reseñar hoy. Y bueno, voy a enseñaros cómo es la edición. Y luego os cuento de qué va y qué me ha parecido a la obra y tal. Así que vamos a ello. Bueno, aquí tenemos la portada de Los Carruajes de Bradley. Y por la parte de atrás, bueno, tenemos aquí una ilustración que salen dos personajes aquí. Una casa al fondo. Y una pequeña sinopsis. Y unas palabras sobre una mini biografía de Iroaki Samura. Aquí tenemos también, por la parte de dentro, una ilustración. Así. Y aquí atrás, otra más, de otra chica. Y si quitamos la sobrecubierta, pues tenemos la misma ilustración en color verde. En unos verdes, en unos verdes. Y atrás, pues lo mismo. Es curioso que yo es la primera obra que veo que se mantiene la sinopsis y tal por la parte de atrás. Tengo que decir que es una obra de Dolmen Editorial. De cuando duerme en un tiempo que, pues que estuvo sacando manga, pero ya no lo hacen. Y vamos a ver cómo es por dentro. Aquí tenemos, tenemos el índice, que como vemos son ocho capítulos. Aquí empieza primer capítulo. Y bueno, ya vemos el gran dibujo de Iroaki Samura. Que es, la verdad, a mí me encanta el dibujo de este hombre. Aunque a veces dibuja así, un poco abocetado, pero es su estilo. Y la verdad es que el dibujo está muy bien. La edición tengo que decir que también está muy bien. Está muy bien hecha la edición. Y bueno, al final aquí tenemos un epílogo con unas palabras de Iroaki Samura sobre la obra y tal. Y poco más que hay que decir sobre la edición. Es una edición de doscientas y pico páginas. Que está muy bien, la verdad. Muy bien hecha la edición y tal. Es una lástima que Dolmen no siga publicando mangas. Porque si eran como este todos, la edición estaba muy bien. Y bueno, esto es todo lo que tenía que decir. Y ahora vamos a dejarlo aquí. Y hablamos un poco de... De cómo, de qué va la obra. Bueno, o Los Carrojes de Brotherley. Esta obra, la verdad, que va... Va de la familia Brotherley. Que es una familia adinerada... De un país, la verdad. Bueno, es un país que en la época victoriana se parece mucho a lo que es la Gran Bretaña de la época. Aunque el mismo autor dice que es un país ficticio. Pero la verdad es que es clavadito a Inglaterra. Supongo que lo dice para quitarse polémica de encima. Porque la obra es un poco durilla. Pero bueno, bueno. Bueno, como he dicho, va de la familia Brotherley. Esta familia es así noble, muy adinerada. Está metida en política y tal. Y resulta que tienen una compañía de ópera. Y, pues, van por ahí por los orfanatos de este país. Y adoptan a niñas adolescentes de 14, 15, 15 años. Y las meten en su compañía de ópera. Es el sueño de todas las muchachas huérfanas. Llegar a ser un día una de las hijas adoptivas de... De la familia Brotherley. Para poder salir de su vida en mi serie y tal. Pero... No es todo... No es todo lo que reluce. Porque... Resulta que la familia Brotherley. Adopta muchas más hijas. De las que llegan a trabajar en la compañía de ópera. ¿Y qué es lo que pasa con estas niñas? Pues... Que les espera... Oscuridad, maldad, perversiones. Y de eso va esta obra. Nos cuenta qué les pasa a estas desdichadas muchachas. La verdad es que es una obra muy dura. Nos habla de violaciones, maltratos, vejaciones. Muy dura, la verdad. Muy dura tanto psicológicamente como un poquito visualmente. También tengo que decir que aunque va de lo que va la obra. No es demasiado explícita. No se llegan a ver... Las violaciones no se llegan a ver del todo. No llegan a ser explícitas del todo. Sí se ven algunos golpes, heridas y tal. Sobre todo en los dos primeros capítulos. Los dos primeros capítulos son los visualmente los más duros. Sobre todo en el segundo se ve mucha violencia, crueldad y tal. Y bueno, después la obra, como os he dicho, son ocho capítulos. Son capítulos que giran sobre lo mismo. Pero son ocho capítulos autoconclusivos. O sea que en principio no tienen relación unos con otros. Como he dicho, los dos primeros son los más crueles, donde hay más violencia. Se ve un poco más toda esa miseria del ser humano. Y bueno, las siguientes historias de los siguientes capítulos, pues, nos narran lo que pasa desde diferentes puntos de vistas. Uno nos lo narran desde el punto de vista de las chicas. También desde el punto de vista de los maltratadores. Incluso hay un par de capítulos que nos narran desde el punto de vista de los carceleros. Que no participan en las vejaciones, pero tienen que vigilar a las niñas para que no se escapen y todo esto. También se nos muestra el punto de vista de las chicas que consiguen entrar en la ópera. Pero ya lo digo, casi todas las historias, o no todas, menos la última, acaban bastante mal. Es una obra sí que te deja un poco deprimido, la verdad, sobre todo al principio. Es dura, triste, pero a una pesar de que nos cuenta lo peor del ser humano. Y que, bueno, es una historia que podría haber pasado, o quién sabe si ha pasado, o algo parecido. Pero la verdad es que está muy bien dibujada por Hiroaki. Y muy bien narrada, la verdad es que tiene un ritmo narrativo muy bueno. A mí personalmente, bueno, no sé si soy parcial, porque al ser tan fan de La Espada del Inmortal, pues... No sé si soy parcial, pero a mí me ha gustado... Bueno, me ha gustado. Me ha parecido una obra muy bien hilada. No sé si entretiene, pero es inmersiva en lo que te cuenta. ¿Recomendable? Pues... No para todo el mundo. Como he dicho, es una obra bastante dura. No es recomendable para personas sensibles, o... Que no les guste mucho ver violencia así, o... Cosas duras en un manga. O sea, que no es para todo el mundo. Pero bueno, los que quieran probar algo diferente, que tampoco sea muy explícito, no es sin taro cago, la verdad, no. Ni se acerca. Pues... Puede estar bien. La verdad es que, como yo digo, es una obra que salió en octubre de 2008. Está descatalogada, o sea que... Es difícil de encontrar. Si la podéis encontrar es de segunda mano y tampoco es fácil. Yo la he comprado de segunda mano y me ha costado bastante encontrarla. Y bueno, yo la dejo a criterio de cada uno. A mí me... Bueno, me ha parecido interesante... Ver un registro diferente de Hiroaki. Y bueno, a mí me ha gustado. Y mi nota, la verdad, no sé si está un poco sobredimensionada o no, pero... Me ha costado mucho decir la nota, me lo he estado pensando bastante, porque... Este es un manga que toca la fibra sensible, toca unos temas peliagudos. Pero yo le voy a dar... Un 9. La verdad. No porque sea una obra que guste, pero... Reflexiona sobre la crueldad humana y todas estas cosas, sin regodearse demasiado en ella. Como yo digo, no es una obra para todo el mundo, pero... Si sois fan de Hiroaki o queréis leer algo así y lo podéis encontrar, ya digo que es difícil, pues... Es una obra interesante. Y bueno, con esto, pues... Lo vamos a dejar ya. Nos vemos próximamente, bueno, próximamente, de aquí a un tiempecito, en la reseña de Termae Romae. Y como siempre, me voy a despedir. Sed buenos, leed mucho manga, aunque sean mangas duros, humorísticos o como sean. Y nos vemos. Hasta otra. Adiós.